Bien, Flavio, vemos muchos profesionales alrededor tuyo, un poco como anfitrión, ¿no? Contanos de qué se trata esta sexta jornada de enfermería, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos y bueno, la jornada de hoy trata de lo que es hoy, ¿cómo estamos con la sanidad? El título es la salud más allá de la sanidad y bueno, tratamos de enfocar un poco lo macro de la salud para encuadrar un poco de cómo estamos atendiendo hoy a nuestra población. Bien, cada uno de esos sitios, de esos temas que estaban justamente como estamos hoy en el tema de sanidad en el país, bueno, también pude leer por ahí que uno de los temas de esta jornada es el traslado de recién nacidos, bueno, te acompañan profesionales, me gustaría que lo vayas presentando, así podemos ir a hacerle preguntas, ¿no? Sí, los temas son temas, problemas que tenemos en nuestra región y por eso hemos convocado a esos plantes de calidad para que vengan y nos ayuden y nos den herramientas para fortalecer nuestra profesión. El tema del traslado lo dictó el licenciado Santuche, que es del Hospital de Niños. Bueno, ellos se van a ir presentando. Bueno, lo escuchamos entonces. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Santuche, enfermero del Hospital de Niños, doctor Orlando Gracia, de la capital provincial. Bueno, acepté la invitación de Flavio y la gente de Atirra para poder venir a hablar un poco de lo que es nuestro trabajo en pediatría. Si bien no nos enfocamos solamente en pediatría ni a dar un curso de pediatría, intentamos brindar y compartir un conocimiento de trabajo que nos llevó a grandes satisfacciones durante estos más de 15 años que estamos en el hospital, derivando chicos a gran parte de los hospitales de alta complejidad del país. Indudablemente que el Hospital de Niños de Santa Fe no solamente es un referente en la provincia, sino también, me imagino, que debe estar en el interior del país. No sé, a lo mejor es muy grande lo que estoy diciendo, serás vos quien me lo va a decir, digo, comparado con el Hospital de Garra, acá en Buenos Aires, por la complejidad que atienden ahí en Santa Fe digo. Prácticamente el Hospital de Niños es un centro referencial zonal de toda la provincia, del centro y norte de la provincia, que se atienden muchas variedades de patologías que muchas veces no alcanzan a satisfacerse por el nivel de complejidad y ahí podemos llegar a tener ese contacto con el Hospital Garra, o hospitales como el de Córdoba, el Hospital del Niño de Córdoba. Pero sí, es un centro referencial nacional. No solamente en cardiopatías, sino en lo que es alta complejidad pediátrica. No sé quién quiere continuar. No, yo también soy del Hospital del Niño, doctor Orlando Alcáceres de Santa Fe, trabajo en la sala de urgencias y emergencias y vine a disertar sobre el tema triage. Sí, cuéntanos un poco qué es el triage. Y el triage es el nuevo sistema de valoración que se implementó en la sala de urgencias y emergencias, en el cual también hicimos un enfoque del empoderamiento de enfermería para poder resolver el nivel de complejidad con la que se le va a asignar al paciente para que sea atendido de manera más eficiente y seriedad de calidad de atención. Bien, sigamos acá. ¿Qué tal? Buen día. Soy el licenciado Carlos Oje y soy el presidente del Colegio de Procesarios de Enfermería de Santa Fe. Nosotros, como todos los años, lo hacemos presente en la jornada TIRRA porque consideramos a TIRRA una institución hermana, no solamente que hemos compartido actividad académica, sino que tenemos la misma visión con respecto a la que tiene la institución en relación al rol que deben cumplir los enfermeros dentro del sistema de salud. Y bueno, en este caso, Flavio nos pidió que hagamos mención a dos proyectos importantes que tenemos en la legislatura, uno con media sanción de Cámara de Diputados, que es el pase de los enfermeros del escalafón profesional, a la 92-82. Y bueno, es que este 21 de noviembre, el jueves, va a ser tratado en senadores. Entonces, en ese sentido, vinimos, lo hicimos presente, también mencionamos otro proyecto que tiene la institución, también en este caso la Cámara de Senadores, que es sobre el alto riesgo de la enfermería. Señorita. Buenas tardes, mi nombre es Magalí y soy enfermera del Centro Oncológico Sunchales, junto a Cintia y Angélica, del cual se inauguró el primero de abril de este año. Y vamos a presentar el hospital de día, vamos a hablar del manejo del enfermero oncológico, del rol que cumple y del paciente y, bueno, un poco de cómo nos manejamos y todo el equipo que tenemos en el hospital de día. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Silvina Estrada, yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer Argentino y en la Universidad Austral, en el posgrado de Oncología. Vengo y me uno a la mesa de oncología de la clínica y, bueno, vamos a exponer conjuntamente con ellas, con las chicas de Santa Fe, de Sunchales, que vamos a exponer cómo se trabaja en el hospital de día oncológico, cómo se atiende, cuál es la función del enfermero en el hospital de día oncológico. Bien, antes de continuar, aprovecho para hacer otra pregunta, ¿tuvo oportunidad de correr en el centro oncológico Sunchales? No, no, llegué anoche muy tarde, así que está programado para hoy a la tarde. Está bien. Bueno, mi nombre es Angélica Sark, soy licenciada en enfermería, como dijo Magalí, somos parte del equipo con Cintia, de las enfermeras que trabajamos en el hospital de día y, bueno, la idea es presentar nuestro servicio, nuestro centro y mostrar, sobre todo, la importancia, el impacto que tiene nuestro trato, nuestra calidad de cuidados en los pacientes. Mi nombre es Mariel Carmel Martínez, soy licenciada en enfermería, vengo con frecuencia a Sunchales, ya me conocen, nos hemos visto y hoy vengo a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la clínica de enfermería, con la atención clínica del paciente, sino con las emociones, que ya está demostrado últimamente, en los últimos años, que es mucho más eficaz tener una inteligencia emocional que un alto coeficiente intelectual, ¿sí? Es mucho más productivo, mucho más efectivo poder trabajar nuestras emociones para lograr ser mejores personas y poder atender mejor a los pacientes. Yo voy a dar una introducción al tema de las emociones y con la idea, con la idea de que por lo menos quede latente que debemos trabajar en esto, ¿sí? Hasta ahora las emociones, hasta hace poco tiempo, había que controlarlas, si era inteligente, si era capaz, si era todo, si uno escondía las emociones. Y ahora se sabe, tanto por la neurociencia como por todas las investigaciones que se han hecho, que las emociones y la razón tienen que ir de la mano. Esto es un poco lo que quería expresar. Bueno, yo soy Federico Monese, coach ontológico profesional, formo parte del equipo del Colegio de Enfermería de la provincia, y gracias, Maru, que estoy duteando en vivo, por hacer ese aporte. Nosotros también vamos a trabajar en el sentido de la inteligencia emocional, y algo que sucede en todas las profesiones y en todos los rúmulos, es que te contratan por ese currículum o por lo que sos, pero después rápidamente te despiden por tu incapacidad a la hora de saber gestionar tus emociones y al relacionarte tanto con el paciente o como con un cliente, ¿no? Así que nos vamos a acercar un poquito a alguna introducción y algunas herramientas para como profesionales saber cómo movernos desde lo individual y desde lo laboral en el mundo de las emociones. Y, Cintia, Cisneros, soy yo, enfermera profesional, también del Centro Oncológico Sunchales, y, bueno, con manera de contaros que vamos a hablar del equipo del grupo. Bueno, dos preguntas, voy a hacer, voy a ver quién va a responder. Bueno, la primera es, en este último tiempo se habla mucho más de la enfermería, de los enfermeros, digamos, como que está más metido en los medios, más metido en la sociedad, ¿no? ¿Qué creen que se debe? Y la segunda, ¿cómo se puede revertir? ¿Qué órgano tiene que revertir, digamos, que nuestro país tenga un índice tan bajo en la cantidad de enfermeros por camas que tienen los nosocortes? No sé quién lo puede contar. Carlos. Con respecto a la segunda pregunta, voy a arrancar por la segunda. Nosotros creemos que, la verdad, que haya un bajo nivel de enfermero en relación a la densidad poblacional, como lo mencionaba Flavio, cuatro por cada diez mil habitantes, se debe a varios factores. Uno de los factores, fundamentalmente, es que nuestra disciplina profesional no está considerada dentro de la sociedad como una profesión. Eso viene históricamente a raíz de los distintos niveles de formación que hubo cuando remontemos a la época del empirismo, después del auxiliar de enfermería. Eso ha generado una falta de incentivo en algunos adolescentes y que termina la secundaria, de no hacerla. El otro, finalmente, es el económico. El factor económico es muy importante porque es el que, finalmente, nos moviliza a encarar determinadas profesiones. Hoy nosotros, los enfermeros, por lo menos en la Ciudad de Santa Fe, para poder ser sostén de familia, tenemos que apelar a dobles jornadas laborales. La mayoría de nosotros trabaja en 14, 16 horas. Y tenemos una noble visión, que es el cuidado de la salud. Y, pero en realidad, el sistema no nos cuida a nosotros. Porque si nosotros tenemos la noble visión de cuidar, el sistema tendría que cuidarnos para que no tengamos necesidad de las dobles jornadas laborales. Igualmente, en ese sentido, creemos nosotros que no ha habido, cuando digo nosotros, estoy hablando de la institución que ha representado, no ha habido una política que tienda a jerarquizar nuestra profesión. Más allá que tenemos distintos niveles de formación y claustro, donde hoy tenemos enfermeros que son licenciados, que son magísteres, son doctores, consideramos que debe haber una política distinta donde el enfermero comience a insertarse en distintos ámbitos. Uno es realmente que trabaje y se inserte en la definición de las políticas de salud. Porque somos nosotros los que estamos las 24 horas en la atención directa del paciente y tenemos conocimiento cabal, no solamente del paciente, sino de la situación social con la cual convive el paciente. En ese sentido, se nos escucha muy poco. Otra pregunta, no me acuerdo. Sí, bueno, a lo mejor usted también la puede contar. Entiendo que este tipo de jornadas, digamos, también lleva a que la necesidad... Si me permitís, Fabio, quiero aclarar un temita importante. ¿Por qué se habla tanto de enfermería hoy? El mundo está cambiando, Argentina está inserta en este mismo mundo, donde se busca la calidad de atención. Hoy por hoy se evalúa la calidad, la calidad de un producto, todos ustedes bien lo conocen, empezó con las ISO en su momento dado, empezar a clasificar la calidad de lo que se presta. A nivel mundial, a nosotros todavía nos falta como país, pero a nivel mundial se está clasificando la calidad de la prestación brindada. Entonces, hoy, un hospital que tiene una determinada calidad, uno evalúa qué servicios se brindan. El punto crucial, digamos, el eje de lo que se evalúa es la prestación de enfermería. Para decir que este hospital se atiende bien, se evalúa cómo es la enfermería, qué capacitación tiene, ¿por qué? Porque la enfermería es quien más está con el paciente todas las horas, todos los días de la semana. Entonces, ¿vos qué estás evaluando? La calidad del cuidado de la enfermería, que es lo que te va a evaluar la calidad del servicio que brindas. ¿Por qué se habla tanto de enfermería? Porque se buscan cuidados de calidad. Y para tener cuidados de calidad necesitas un equipo de profesionales capacitados. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo que se necesitan profesionales de enfermería capacitados. La capacidad, la capacitación, perdón, es lo que te va a dar el empoderamiento de la enfermería. Entiendo que los enfermeros, como me dirán ustedes, prefieren trabajar en la parte pública o en la parte privada. Porque me lleva a pensar también que los enfermeros eligen, digamos, o ven dónde ir a trabajar. Para hacer una clínica o mejor me voy al Estado porque puedo tener más beneficios. O en una clínica hay un ranking, digamos, por la parte de ustedes, prefieren ir a la parte privada, a la parte pública, como es el empleador. En el caso de Santa Fe, no sé si tenemos la suerte o la desgracia de trabajar en la administración pública. Digo la suerte porque por ahí estamos con la gente de mayor necesidad y donde es, en los lugares donde mejor formación podemos llegar a lograr, profesional. Donde podemos encontrar muchos casos que nos enriquecen como profesionales y engrandecen como personas. Si lo tomamos de esa manera. Y en la parte privada, por ahí seguramente es una cuestión de necesidad laboral. No jerarquiza una parte privada como lo era antes, tal vez. Hoy en día jerarquiza un poco más la administración pública. Y digo también la desgracia porque es mucho, es mucho el trabajo, es a veces ingrato. El trato, el maltrato, los malos sueldos, los sueldos malos. Muchas veces condicionan a todo profesional de la salud, más que nada a la enfermería que está tan mal en pago siempre. Y tan mal vista o no está bien tenida en cuenta en toma de decisiones. En ese traslado, sí, sí. Bueno, que yo quería agregar a lo que decía la licenciada Estrada, este tema de la calidad de la atención. Este tema, cuando la calidad del cuidado no es buena, quiero que quede claro que está en riesgo la vida de los pacientes. Así es. Y nadie lo tiene en cuenta. Hay investigaciones hechas por Linda Eichen que demuestran cómo aumenta la mortalidad en los pacientes cuando la calidad de la enfermería es baja. Eso es lo que quería agregar. Y en cuanto a los efectores públicos o los efectores cribados, difiere de la estabilidad laboral. En un efector público tenés una estabilidad laboral que quizás queda en tela de juicio en un efector privado. Pero la calidad de la prestación de enfermería, cuando uno lo hace por vocación y con un trato humanizado, va a ser el mismo en un efector público que en un efector privado. Las dos últimas, para no hacerlo tan largo, hablaban del traslado de Nene, de Claro. ¿La ambulancia es un elemento de trabajo del enfermero, digamos una herramienta de trabajo en la unidad de traslado? ¿Cómo estamos con las unidades de traslado? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Están equipados? El mayor logro de la unidad de traslado, por lo menos del hospital de niños, es la capacitación del personal. La empatía que tienen mis colegas enfermeros. Inconvenientes como a nivel país o en todos lados, en nivel tecnológico o la renovación de ambulancias es un problema. Por ahí nos cuesta mucho lograr conseguir ambulancias en buenas condiciones. Pasan muchos años para que nos recambien las ambulancias. Pero sí, es una herramienta, una herramienta que sabemos manejar y adaptar a las necesidades que tiene el hospital en este momento. Bien, para cerrar, Flavio, ya llevamos media jornada prácticamente, lo que es la jornada durante este día. Contanos las expectativas hasta aquí. Estadísticamente hay más participantes que el año pasado y que tenemos por la tarde ya. Sí, estamos muy contentos porque tenemos una muy buena convocatoria. Vinieron enfermeros hasta de tostados, sabemos la distancia que tenemos acá con algunas ciudades, pero la región siempre nos ha respondido y hoy no ha sido la excepción, tenemos una buena convocatoria. Ahora lo que nos queda es la charla de inteligencia emocional, donde van a disertar ellos, María de Carmen y Federico, y terminaríamos con el Hospital de Día Oncológico, que van a disertar las chicas del Centro Oncológico, acompañados por Silvina, que es del Instituto Nacional del Cáncer. Y bueno, toda esta problemática también a nosotros nos presenta una... la tratamos de transformar en una oportunidad, una oportunidad para aportar desde cada uno de nuestros servicios, el granito de arena que se necesita para jerarquizar nuestra profesión, que eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.